hola mi barquibris sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y para los que no me conocen yo soy Judith Vargas bueno mi barquibris el día de ahora como ya vieron en el título les estoy haciendo un vídeo de probando comida callejera así que ahorita me dirijo a buscar toda la comida que encuentre en la calle voy a tratar la manera de comprar un poquito de todito así que ojalá que si haya de todo lo que yo me imagino así que comencemos con este vídeo vaya ahorita vamos en busca de unos panes rústicos bueno mi barquibris ya tenemos aquí miren como pueden ver toda la comida que hemos encontrado en la calle y hemos comprado sólo esta porque pues si esta es como la que más resalta en las calles bueno mi barquibris miren aquí tenemos un pan relleno que se mira bastante bueno así que vamos a empezar probando miren el pan relleno pero le vamos a echar el juguito y el recaudo y así se mira este pan rústico miren pero que riquito miren lleva pepinillo verdura lleva hasta incluso lleva cebolla en el pan relleno como de dos lugares o de mi mamá también que le ponen pepino le ponen mucha verdura y ustedes ya saben cómo me como los panes rellenos porque los que venden en la calle lo hacen como el pollo así como a las brasas y le ponen como la pierna vaso de ala y a mí eso no me gusta a mí me gusta la muy pechuga pero en el recaudo así como en el recaudo adentro no me voy a acompañar a comer pan dice así que lo vamos a probar el sabor del recaudo está bueno yo solo te voy a ver y te voy a preguntar está bueno está bueno a que sabe la papa a papa no pero está bueno los panes rellenos me recuerdan a diciembre a navidad que llegamos faltan tres meses y estamos en ella 90 días en que estamos en navidad miren aquí me salió un pedazo de pechuguita es decir si me lo como de pedazo de pollo menos vaya a mí los panes rellenos no me gustan con escabeche porque siento que no 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 funciona alguna persona le gusta pero le gustas no igual a mí no a mí la escabeche me gusta en las tortas ahí jugó ahí me deshago por ella porque yo está como zanahoria pero están buenos te voy a regresar para ver qué sabor tiene que loco si tan bueno bien que al perro no le gusta el pepino y este monte el perro no te gusta no ya me ha salido barata con sacate la voy a tener y te comes hasta la soja yo siempre he visto que la gente lo bota lo que botan es el tronquito pero lo que más se come que ruedo aquí yo soy de milindroso gente yo no sé por qué nací así y miren que para acompañar esta comidita compré un juguito de naranja de la noche para yo voy a probar la tata 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 voy a probar chicharras miren que esta mujer lo pide sin nada de esto tiene que llevar chile o limón sal así siento que no tiene mucha gracia es como comer nada miren que a mí la chicharra me gusta antes la podía comer bastante pero ahora no puedo comerla porque me infla y antes no me hacía daño y hoy sí me hace daño, pero me infla el estómago bastante Alfredo, ay dios les pueden darle unas tres bolsas y se las como un poquito y con chile a mi casi no me gustan porque cuando les echan el chile como que se aguadan y así aguadas no son buenas también me gustan, aguadas dura o aguadas me gustan miren, todo esto de aquí es común que lo vendan en la calle, pero el pan relleno si ponen como días para venderlo y gracias a dios hoy encontramos pan relleno me van a preguntar Judy, todos los días venden papas fritas que enredado de yuca, que yuca, que plátano así y si, todos los días, porque hay un puesto que se ha venido como de pereno aquí a vender entonces ya no se ha ido y aquí se ha quedado vendiendo siento que de esto no podemos decir mucho porque es lo mismo de siempre se sienten buenas, todo el tiempo es tan buenas porque no cambia como el sabor ya ni nada en cambio las demás cosas sí cambian porque el sabor depende de las personas que lo hacen bueno, voy a probar estas papitas miren que nosotros tenemos un puesto de papas que ya lo convertimos en nosotros, ¿verdad? en el preferido de nosotros, miren que la señora se faja con las papas le echa chile verde, chile picante verde, pero es más delicioso que andar que y siento que esas papas son buenas porque son como más naturales y al instante, echa en el instante y naturales porque no llevan ningún condimento y estas así como las pueden ver aquí, miren miren, aquí las pueden ver como amarillas, entonces como aguaditas porque son papas de feria, siempre las papas de feria son como aguadas estas papas, yo las miro un poco buenas porque como que heladitas no son tan así, tan buenas no gente, yo no cambio las papas de esa señora están buenas porque están buenas, pero las de esa señora, mi respeto es que aquí ya está sube nada más es que aquí ya la señora las hace en el instante en cambio creo que estas papas cuando sobran, las guardan y el siguiente día las vuelven a freír entonces por eso el sabor cambia entonces ustedes pueden ver las papas aguaditas, ¿eh? aguada que baila vamos a pasar a lo siguiente, algo muy salvadoreño los pasteles y ahorita les voy a mostrar los pastelitos como se miran con el respectivo curtido lo que me gustó es que me dieron una gran bolsada por un dólar ajá, y hay lugares donde te dan tan poco curtido, tan poco salsa miren, así son los pastelitos, ¿me? lo siento, pero yo ya probé unos y están los hacen bien, o sea, la muchacha los hace muy bien mamacita, se cayó no hay que botarlo no, se cayó al suelo Alfredo, en el carro iban a decir, dame un pastel están buenos porque están tostaditos Alfredo siempre consintiéndome Alfredo es como a sus novios que tú me comas para adentro, para adentro, para adentro, para adentro que ahora es mía y te dejes engordar después les vas a ver la coma me voy a torear los pasteles son buenos, más o menos unas tardes que uno se siente con que hambre y salir a buscar los pasteles vamos a ir comiendo poquito a poquito porque ya me estoy llenando yo si nos ponemos a comer de todo así de un solo bastante como que vamos a llenar y lo más que sea a probar lo demás al siguiente que les vamos a mostrar es este enredado este lo compramos en la feria donde venden las papas de esta manera se mira el enredadito y miren que este enredado vale un dolarcito yo para el enredado soy muy poca porque es muy duro si, mi papá no me gusta porque me truenan los dientes yo cuando estaba pequeño le decía a mi papá que se me llevara a la rueda y nos montaron a ver y nunca me lo compraba porque no tenía piso entonces por eso hoy me doy el gusto de comerme y yo cuando iba a la feria antes cuando era chiquisita lo único que compraba eran las papas y los elotes pero a veces los elotes locos no los compraba porque mandaba un diente flojo y si mordía el elote ahí se me iba porque yo sé que a bastantes les pasó eso que cuando mordieron el elote perdieron un viecito hoy vamos a probar cualmente la yuca pero este yuca ¿cómo se llama? yuca colorada yuca colorada no, este yuca no sé en rodaje vaya vamos a probar estas pajitas de yuca eso es bueno pero fíjense que a mi casi no me gusta porque siento que eso es la misma yuca que ella por eso es la misma yuca solo que estaba en pedacitos y aquí ya va como rallada es que aquella me gusta porque uno muerde y agarra un montón de yuca en cambio aquí ve siento que mucho lo engaña a uno y por eso casi no me gusta miren lo que está mascando ay dios está buena mucho cuarta está mascando pero ahora me gusta mas aquella porque uno muerde y miren con el mismo curtido se come es el mismo, el mismo y el mismo curtido también estas plátano estajadas este si me gusta y me gusta un montonazo este es lo mismo lleva el mismo curtido y el mismo precio y en la misma bolsa y de todo lo mismo lo mismo es por lo que es plátano la yuca esta está re buena porque el plátano siempre le ha ganado a la yuca porque la yuca es un poco simple solo que yo no voy a comer mas gente porque no he almorzado bien y peligroso me hace daño lo ultimito que vamos a probar son las respectivas tortas tortas mexicanas gente porque a huevo y a huevo para los mexicanos dejamos el toque final de la torta si hay tortas mexicanas pero estas no son tortas mexicanas porque las tortas mexicanas llevan de todo llevan carne, llevan fiscoles, rojos, así las preparan aquí tortas normales normales y estas tortas me gustan porque fíjense que no se si miran ahi como les brilla le echan un aceitillo con ajo y quedan pero bien en puñetas y miren ajá hablando de ajo al perro no le gusta el ajo al perro no le gusta el pan con ajo y este lleva ajo ah? no mentira mentira de veras lleva ajo? nooo tengo miedo no no quiero ya no hombre toda mi vida pensé que llevaba ajo lleva ajo no mamasita decime la verdad lleva ajo me voy a ir para donde venden esas tortas y le voy a preguntar a las muchachas que llevaba ajo vayas hay gente yo no se que tengo con el ajo me hace daño ni lumbrices, parásito tiene mi estomago se revuelve y mi estomago de oreja y me agarra una pedorrera bien horrible cuando yo como ajo entonces ahora entiendo porque cuando comía eso me agarraba eso las lumbrices osea los parásitos detestan el ajo porque el ajo sirve para eso, para botarlos igual estas tortas las compramos siempre donde las hacen buenas y en el mismo lugar siempre ahí mismo las compramos así que gente espero que les haya gustado este video no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video